Música Muy buenas chicos que tal como estamos estamos en un video mas por el canal Y pues bueno estamos aqui en Call of Duty Infinite Warfare Y pues bueno chicos vamos a ir a una partida de duelo por equipos Y a ver si nos sale una buena partida no? Así que bueno vamos a ir Bueno ya he hecho la intro Así que bueno pues bueno vamos a la partida Bueno pues ya ha pasado un día Desde que hice, desde que los saludé Pero es que no puedo sacarme nada No puedo sacarme nada así que pues bueno Aún así Bueno vamos a darle aquí en una partida de aquí en duelo por equipos Y pues bueno con mi conexión super buena vamos a darle Porque ya lo han mejorado supongo No se Aún así vamos a darle Bien estoy con la herada de aquí Y pues bueno vamos a tratar de sacarnos una buena partida Es mi primera partida del día por cierto Y Ay carajo que ya se está empezando a laggear Ya se está empezando a laggear Bueno no pasa nada Bien Este Matamos a uno Estamos a 300 puntos del UAV Que eso sería nuestra primera racha Y nuestro objetivo de esta partida Sería ganarla Sacarnos las rachas Y matarnos ¿No? Eso sería lo El objetivo principal ¿No? Bueno Bien Este No vamos a irnos por aquí Porque la verdad es que no confío en ellos Y Pues bueno Vamos a seguir Ay carajo Me mató No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Y a ver si nos sacamos una buena partida ¿No? Eh Bien A ver si encuentro a alguien para matarlo Claro O también pueden matarme a mi Pero Pues bueno Vamos a tratar de De como que Tener Buen aim O sea Saben a lo que me refiero ¿No? O sea Buena precisión Buena precisión Bien Este Vamos a irnos por acá Porque he visto a uno Pero no encuentro a nadie No encuentro a nadie Ay Ahí ya está Uno Ahí ya está Ahí me mata Y me mata un nivel 3 Pero bueno No pasa nada Nosotros vamos a lo nuestro Nosotros no vamos a A A ponernos tristes Porque si no pues Ya No No va a salir nada Aunque sé que no va a salir nada Pero pues bueno Estoy intentando sacarme partidas Buenas Y así pues ya subirlas al canal ¿No? Porque Estaba intentando desde ayer la noche Eh De tratar de sacarme partidas Pero No puedo No puedo sacarme Buena Bien Eh Vamos a matar a este tipo Bien Perfecto Ay no Si Bien Sobrevivimos a eso Perfecto Ahora vámonos por acá Bueno Bien Matamos a ese Bien Perfecto Ay no Me va a matar Me va a matar Bien Lo matamos Y ahora si ya Espero que no me tope con nadie más Y por cierto Llevo carroñero Porque esta arma Se le acaban muy rápido las balas Y Y si Llevo carroñero Y La verdad Se los recomiendo Para un Subfusil Como este Ay Perdón Bien Estamos a los puntos del UAV de respuesta Así que no hay que ponernos Derrib... Ay carajo Ah si Me mató Bueno Pues ahora ya no sé Cómo derribar Ese Esa respuesta Así que pues bueno Hay que aguantarnos Teniéndolo Sin mapa O sea Sin radar Y la verdad Es que eso Es muy mal Porque así pues No puedo ver los enemigos Por lo menos Ubicarlos Entonces pues ya Bien Vamos a irnos por acá Vamos a matar a este Tampoco no nos está saliendo Una partida Horrible O sea Si no Una decente Una decente Me refiero a eso Bien Vamos a sacar la Arma especial Del especialista A ver si mando a este tipo Ay Lleva la protección esa Bien A ver si rebotan las balas Eso es lo mejor de esta arma Que rebotan las balas Y así Este pues puedes matar De Ay De Largas distancias ¿No? Bien Bueno Pues bueno Vamos a sacar el UAV nuevamente Y a ver con qué nos topamos ¿No? A ver Vamos a irnos por acá No encuentra a nadie Así que pues bueno Vamos a seguirnos Bien Eh Vamos a Ay 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 Bien Matamos a ese tipo Perfecto Ahora vamos por acá Y matar a este Matar a este Matar a este Ay Ay no Me mata el otro No pasa nada No pasa nada Porque todavía queda partida Aunque Bueno No mucha Pero queda partida ¿No? Eso es lo importante De todo esto Y vamos Ganando Vamos 2-7 La verdad es que no vamos tan mal Para mi primera partida del día La verdad es que No está nada mal Y pues bueno La verdad Pues ni siquiera ayer pude sacarme el maldito UAV Así que Pues Está bien Está bien 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 Pues bueno Vamos a irnos por acá Y vamos a continuar ¿No? La partida Aquí tranquilamente Aún así Este Ya sé que esta partida No va a ser la La ideal Que digamos Bueno No pasa Bien Vamos a irnos por acá A ver si Podemos matar a este tipo O algo así Eh Bien Vamos a irnos por acá Bien Lo matamos Lo matamos Perfecto Ahora Ya no hay que ponernos nerviosos Y hay que concentrarnos Y hay que hacer como que Este Hay que moverse mucho ¿No? Porque si no Nos matan ¿No? Aunque seamos camperos Pero aún así Bien Espero que ya se vaya Ese OAB de respuesta Porque la verdad Es que Esta muy Es muy molesto Esos Esos drones Pero bueno Hay que resistir ¿No? Porque tampoco No lo puedo destruir Que digamos Aunque tengo La bazooka Bueno El lanzacuetes Como se diga Carajo Creo que me está Bien Ya tenemos radar Nuevamente Necesito un maldito carroñero Porque Ya no tengo balas Ya casi Ya se me van a acabar Ya se me van a acabar Así que bueno Vamos a tratar de Matar a uno Con este Con esta cantidad De balas ¿No? Pero bueno Bien Vamos a irnos Por acá Ay Bien Ya agarramos un carroñero Que eso Está muy bien Ay No me va a matar Esa madre Me va a matar Esa madre Vamos a irnos Por acá Porque hay que prevenir No hay que prevenir Nada Ya se va a acabar La partida Tal vez ni siquiera Alcance al UAV O por lo menos O al menos Si no No sé A ver si matamos a Is No No puedo subir Ya Bueno Tenemos el UAV Vamos a tirarlo Y bueno Yo creo que ya va a acabar La partida acá Y Si Si Ya va a acabar La partida Este A ver Bueno No Si no Pues nos vemos En la siguiente partida Lo de que acaba este Pues nos echamos otra Y la grabo aquí Con ustedes No Bien Este Bueno Si Vamos a la siguiente partida No No